Oh, pues, que viene el tranvía, ya estoy grabando. Orgullo de la ciudad. Vea. Vea a esa señora. Ojo, pues, ojo. Negro, me fui, mírame. Oiga. Uy, ese gordito, ¿cómo hace eso? Uy, gordito, hermano. Uy. Uy, gordito. Negro. Uy. ¿Cómo la vio? Uy, guys. No. Negro, ¿cómo me vio? ¿Cómo va a hacer eso, gordito? Porque está asustado, hermano. No, gordito, ¿cómo que no, hermano? ¿Cómo me va a hacer eso? No, gordito, a usted le falta mucha seriedad. Negro, ¿no me vio? ¿Cómo va a hacer eso? Me va a hacer hasta pálido, estoy sudando. No, gordito. No, gordito, venga, venga, yo le enseño una cosa, hermano. Cuidado, que ahí viene el tranvía. Cuidado, hombre. Pero por ahí pasa, por ahí pasa. Sí, como ustedes están delgaditos. Córrase pa' acá, hombre, vea. Este adorno. Muy bonito. Sí o no, mirele el acabado. ¿Lo hizo un tío suyo o qué? Esto, esto es como si fuera el metro, esto reemplaza la línea amarilla. O sea, yo no me puedo pasar de acá. Eso. ¿Hasta aquí entonces? No, ahí está pisando línea, o sea, ahí lo está pisando. Tiene que hacer atrás, eso, como la línea del metro amarilla que uno no la puede pisar. O sea, ahí estoy bien. No. Guardé barriga. Es aquí. Mal. Ahí está mal, guardé. Ahí está bien. Suelte. Ahí está pisando rayos. Entre. Suelte. Ahí está pisando rayos. Igual él, de todas maneras, está avisando a la gente con el pito y con la campana. Pero otra pregunta. Sí. Entonces viene el tranvía, yo le pongo la mano. No, hombre. ¿Cómo que le pongo la mano? Esto es como el metro, esto tiene estaciones. Y en las estaciones es donde se monta la gente. Por ejemplo, la de allá abajo es la estación San José. San José. Entonces usted va a usar el tranvía, va a las estaciones. Pero si yo estoy acá camino, ¿para arriba o para abajo? Eso, hasta donde encuentre una estación. Y si usted está caminando por dentro, tiene que tener mucho cuidado. Siempre se debe caminar, tratar de caminar hacia este lado. Por este lado. Respetar el adorno, vamos. 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 Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Ya pues gordito. No, negro. Aprendí mucho de ese tranvía. Sí. ¿Me vas a montar? Mire, mire, vea. Siempre caminando por acá, mira, y vamos bien. Vamos a montar, ¿cierto? ¿Cuánto vale? Yo tengo acá plata. No, no, eso es con la tarjeta cívica. ¿Cómo así? No, no paga. No, pues no, con la tarjeta cívica usted ya puede montarse acá. Ah, ok. ¿Pero usted tiene tarjeta? Sí, yo tengo una. Venga, puede invíteme a montar. Pero entonces necesitamos la otra. No, usted paga los dos pasados. Averigüemos. Ah, sí, yo puedo. 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 Sí, yo. Por eso le digo yo, hay que caminar por acá. Entiendo lo de la raya, ve. ¿Sí, vio? Sí, vio que no le pasa nada. Usted tiene que estar del adorno para acá. Entendido. Entendido, negro. Vamos a preguntar y usted ve. Aquí dice, grueso. No es usted.